Es el presidente en ese momento. Exacto, en el chalet principal, en el chalet presidencial, ¿no? De olivos, ¿no? Fotos de distintos momentos, ahora ustedes van a ver, porque en las otras se lo ve más morado al ojo que en esta foto puntual. Acá se la ve a ella con una bolsa de frío, ¿no? Con un gel de frío. Quiero decir, digo, porque esto lo venimos mencionando mucho también, ¿no? Mirá, acá tenés una ya claramente con el ojo morado. Digo, esto nos va, la capacidad de asombro va disminuyendo por lo que vemos, lo que escuchamos, los audios, los chats. Ahora, ver una foto de la primera dama golpeada y esa foto en el chalet presidencial, en la cama presidencial, con el presidente durmiendo al lado, la verdad, cosas que nunca íbamos a pensar, íbamos a, creímos que podíamos ver, las estamos viendo, ahí hay otra fotografía. Martín, ¿se sabe si esta es de la, digamos, distintos días, o al doctor, en realidad, le pregunto al doctor, doctor Alesaz, ¿no? Sí, lo estoy... Hay tantos doctores que... No, le pido disculpas, pero estoy produciendo el programa. No, no, me parece, le agradezco. Digo, estas nuevas fotografías que salen con este moretón en ese mismo ojo son de la misma etapa de esa primera que se conoció, entonces... Son contemporáneas y posteriores. ¿Qué significa? Hay algunas que en exclusiva les va a mostrar Hoyle en un ratito, en exclusiva, en segundo, si puedo, si me deja ustedes... Disculpe que le interrumpí, no, disculpe. Fotos exclusivas. Esta. Esta. No, yo estoy hablando de exclusiva. Bueno, esta es una, pero ahora le van a mostrar exclusivas. Esta, quiero decir, esta es una foto exclusiva, por supuesto, donde se ve... Dale tranquilo, Doque, vos tenés más material, estás pasando material. Sí. Dale tranquilo, pasalo tranquilo, por supuesto. Esto se va moviendo permanentemente y se va desencadenando minuto a minuto, mientras declara, que además ya la declaración de la madre de Fabiola es explosiva por donde se la mire. Al mismo tiempo empiezan a aparecer estas fotografías, muchas de ellas que estamos mostrando, exclusivas de DDM, de la primera dama golpeada. 48 horas muy intensas entre querella y defensa. Ayer adelantabas vos, Martín, que anoche iban a aparecer chat que iban a conformar parte de la estrategia del expresidente Alberto Fernández y así sucedió. Esos chat hablan de supuestos diálogos en el marco de una presunta adicción al alcohol de la ex primera dama. Claro, estrategia pura de Alberto Fernández para tratar de contrarrestar los episodios de violencia. Digo, ya es difícil creer la versión de Alberto Fernández y cuando quieran contamos la declaración de la mamá. Pero digo, la versión de Alberto Fernández de estaba borracha y se caía. Y ya la verdad que es difícil creer esa versión. Porque se aportó en el expediente una foto donde ella muestra, que creo que la tiene la producción, creo, donde ella se muestra cómo estaba maquillada al momento de tener ese ojo amoratonado en una forma de acreditar cómo se disimulaban los golpes para que nadie los pudiera ver. Bien. Déjenme avanzar con la primera de las frases de lo que en este momento está diciendo Miriam Verdugo, la mamá de Fabiola Janis. Mirá, te la tengo acá, diré, para mostrar en la pantalla. Para verla ahí en la placa. Ahí está, gracias. Yo vi cómo el expresidente se amarró a Fabiola y la tiró al piso cuando ella estaba embarazada de ocho meses. El gordo Rodríguez, esta es la segunda frase, el gordo Rodríguez le llevó la noche anterior, se refiere a la noche anterior, al aborto, el gordo Rodríguez le llevó la noche anterior un sobre con papel madera, con plata, para que se saque al nene al día siguiente. Esta, Mauricio, requiere alguna explicación extra. ¿Cómo es esto de que le daba plata? ¿Para qué le daba plata? ¿Para que vaya a hacerse el aborto? ¿Para qué le daba plata? Eso que vos decís es justamente el dinero necesario para interrumpir el embarazo. Ilegalmente. Ilegalmente. En forma ilegal. Año 2016. 16. A ver, sí, ilegalmente, en la medida en que, además del año, entiendo que hubo dos intentos de aborto, o dos propuestas, por decirlo de una manera suave, de Alberto Fernández. En el expediente solo hay una. En el expediente solo hay una. En el expediente solo hay una. Cuando digo legal, me refiero a que si hay un negocio por medio es porque era ilegal. De lo contrario, gente con medicina prepaga, con obra social. Quiero decir, ¿por qué tenía plata? ¿Por qué llevas plata para realizarte un aborto? Porque lo vas a hacer en el circuito clandestino. Negro, claro. Digamos, sí o sí. De lo contrario, incluso el aborto hoy es una pastilla, porque tenemos todavía una idea muy quirúrgica del aborto. Y sea como fuere, sea como fuere, lo dejaba en ella sola la responsabilidad de ir del eslable totalmente. Por supuesto, por supuesto. Además son hombres tutelando el cuerpo de una mujer. O sea, claramente estamos viendo... Y aparte, perdón, Franco, el gordo Rodríguez, dice la madre, le llevó la noche a tener un sobre con papel madera. Por eso. Por lo menos llévaselo vos, el sobre con papel madera. Ahora, yo digo, yo digo, voy a dar una cuesta de tuerca a esto. Yo, aunque tal vez Franco me quiera matar. No. Pero si cuando era tan difícil, era ilegal y podías ir preso, un hombre en situación asimétrica te mandaba a abortar y un hijo moría, un chico moría. ¿Qué va a pasar ahora que está despenalizado y se puede hacer en cualquier hospital? No, bueno, no mueren. Es una discusión que me parece que excede el tratamiento, digamos, el objetivo. No, pero te quiero escuchar a vos porque sos un tipo sumamente inteligente. Pero, a ver. Digo, esto se me viene a la cabeza ahora. Vos estás pensando en bebés y en personas, yo estoy pensando en embriones, digo, por empezar. Bueno, pero vos dijiste recién, ilegal, y a mí... ¿Es ilegal a qué eso lo que ese cuerpo de esa mujer fue sometido? Si yo estoy del lado de la penalización, moralmente eso no es un asesinato. Pero en el 2016 era ilegal. Nos va a costar, nos va a costar, gracias a este tipo, que ya me da... Vas a mezclarlos tanto si no corresponde. Pero, digo, todo lo que hace es en contra de la lucha de él. Bueno, pero para no, para no... Lo digo, Franco, como para no... Digo, está bien el debate, por supuesto. No, perdón, no. Pero para no debatir el aborto y para volver al punto, si te parece, Doc, mostramos otro de las fotos que acaban de llegar, que me parece que tiene que ver con esto que vos decías de el golpe maquillado. ¿Qué es esta foto, Doc? ¿Esta ya con el golpe? Esta foto es ella después del golpe con el ojo maquillado. La verdad, si yo la miro así, pienso que tiene los dos ojos maquillados. Ahí no adviertes. Hay una pequeña diferencia. Hay una pequeña diferencia. Tiene los dos ojos maquillados. No, pero hay una pequeña diferencia en el ojo que fue... El párpado derecho. ¿Eso era un compromiso que no podían eludir? Digo, tenía que ir... Claro, tenía que irse a posadas. Sí o sí. Ahora, pero vos me decís lo que te das cuenta, ¿porque sabés que tenía un golpe o se nota? Porque eso fue acompañado como prueba para demostrar, porque es contemporánea y tiene fecha, cómo después de haber sido golpeada se podía disimular el golpe. Bueno, hay maquilladores y hay productos hoy por hoy que son muy cubritivos y que si alguien, digamos, la maquillaba sabe perfectamente cómo tapar un goretón. Esto se estudió a partir de una abogada, Patricia Fahey, que me mostró un caso donde había pasado eso, donde se había realizado un trabajo de maquillaje y en base a eso se buscó la información. Ahora, en esta foto, cuando presentan esta foto, ¿qué dijeron? Esta foto, ¿por qué la presentaron? Porque acreditan. No te olvides que sigue habiendo, incluso los cuatro testigos ensobrados dicen que no vieron nada. Vos pensá que hay personas que estaban con ella todo el día que declararon en una escribanía, vinier de San Nicolás, subieron a una escribanía. Está bien, pero... Y dijeron que no había golpe. Pero esta foto, ¿cuál es el epígrafe? Y esto va a mostrar que todos podés estar... El epígrafe, ¿viste que el testigo AR dijo que nunca la vio con un golpe? Bueno, era la persona que trabajaba con ella. Traela por falso testimonio o no valide por lo menos ese testimonio. La pregunta es, ¿por qué las conocemos? ¿Y qué cuentan periodísticamente, no legalmente? ¿Qué nos están contando estas fotos? Algo que ya teníamos narrado. No, pero no es periodístico. Algo que ya teníamos narrado. Quiero decir, porque Kandalaf dijo al comienzo algo muy importante. Nos vamos acostumbrando. Es lo que no tiene que pasar. Pero lamentablemente... No nos podemos acostumbrar a fotos de mujeres golpeadas. No podemos. Está bien, pero el expediente es público. Supuesto. Y este tema, por los involucrados... Exacto. ...no es una causa normal de violencia de género. Estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Pero está comprobado, comprobadísimo, que este tipo de imágenes generan una suerte de efecto contagio. Van regularizando en una situación que no debe ser naturalizada. No tiene que dar ni idea. Está bien, pero por eso elegimos en este programa mostrar lo mínimo indispensable para no cercenar el derecho de informar. Digo, nosotros estamos... No, no, está bien. Es que no pasa por el programa. Pasa por el hecho, no por el programa. También expone al golpeador. También... Bueno, es cierto. Yo soy... Pero ya estaba expuesto, ¿eh? Sí, no, no, no. Lo dejás más en claro. Si yo soy partidario de todo lo que se pueda conseguir y no pase el mal gusto, digamos, ni afecta a nadie, yo creo que el periodismo lo debe mostrar. Pero para no entrar en esa discusión... No, pero lo podemos debatir acá si queremos que lo muestre. Yo por mí no habría que mostrar. No. Bueno, está bien. Pero hoy quiero volver a la declaración y al punto de hoy. ¿Es verdad que hoy Alberto Fernández dijo, Mauricio... Yo soy el... Le dijo en ese momento a la madre de Fabiola o a Fabiola, yo soy el presidente y hago lo que quiero. Efectivamente es una de las versiones que... ¿En el marco de qué? ¿De qué conversación? ¿En el marco de...? ¿De qué tipo de conversación? Vos tenés una hija que está sufriendo violencia de género o que es infeliz, de mínima que es infeliz, que no se siente cómoda, que se siente encerrada. Y en esa discusión, en esas discusiones, también empezaba, ayúdame, porque allá se vieron algunos chates. Sí, sí, ayúdame. Esto que estás afirmando vos es un escándalo más, porque si él... La manera de justificar todo lo que hacía es porque soy el presidente de la nación, es una situación de, a ver, de un supremo, de un rey, de alguien, no sé, que tiene a los súbditos bajo cualquier régimen, digo era. ¿Qué duda cabe de eso, Mariano? ¿Qué duda cabe que la casta política hace lo que se le antoja? Pero también sabemos que... Lo dice acá todos los días Torcia, no lo digo yo. Pero también sabemos que él era violento antes del 2020, fines del 2019, lo que quiero decir, antes de asumir como presidente... Sin embargo, él consiguió un par de testimonios de ex parejas de él que dicen que no fue violento. Bueno, a ser la persona, probablemente no tienen ninguna... No tiene nada que ver con una persona y con otra. Hacerla abortar es violencia. No, pero yo estoy diciendo, porque vos podés ser violento con uno y con otro no. Y esto no te hace no violento. Hay gente que con la mamá la adora y después va y le pega a cualquiera que anda por la calle. No, la defensa de Alberto Fernández es de bajísima calidad. Y esa además es muy contraria a la lucha contra la violencia de género. Apeló a la infidelidad hace días. Pero aparte no tiene consistencia. Y al alcoholismo. Me siguen llegando porque esta mujer sigue adentro de... Esta mujer, digo, la madre de Fabiola, sigue adentro del juzgado. Él la amenazaba constantemente diciéndole que le iba a sacar al chico. ¿Es así? Es así. Y hay otra que es la que más me llama la atención, que dice, una vez entré al departamento, ella se estaba agarrando la cara y cuando corrió su mano pude ver que tenía cinco dedos marcados en el rostro. Este es el testimonio de él que nosotros conocimos, del que le esperaba habitualmente. Este es un hecho nuevo que no está en los nueve que se investigan. ¿Otro golpe más? Sí. Era constante. Los últimos meses era una cachetada diaria, como si fuera una medicina. Todas las noches se llevaba una cachetada. Dios mío. Esto lo refiere ella en la declaración. Y es por eso que ella se quería ir de la casa. Y el último tiempo, ella desde agosto quiere irse de Olivos. Cuando él le dice, va a ganar masa y yo voy a ser el embajador, ella dice, bueno, déjame irme a mí a España. Ella quería irse desesperadamente de la casa de Olivos. Por eso se va unos días antes de que él termine de entregar el mandato. Pero bueno, todo eso son cuestiones tóxicas. Lo que es imputable como delito es los golpes. La violencia psicológica, la violencia procuracional. Eso es lo que se investiga. ¿Y la madre estuvo amenazada? Digamos, ella cuenta en la declaración. Porque si la madre ve esto, me imagino que... La madre no quería declarar. Esta es la verdad. A ver, ¿cómo es esa historia? La madre se resistía a declarar. Porque ella sostenía que ella lo que quería era privilegiar la relación del padre con su hijo. Que no quería que esto significara... Porque ella es el único... Por su nieto, entonces. Es el único vínculo que tiene Fabiola para... Un hombre violento con un niño... Bueno. Es una apreciación mía. No, no, no. Está muy bien tu apreciación porque puede ser una señora también atravesada por el machismo. No, a ver. Que prioriza el familiarismo. Seguramente está atravesada por el machismo. Pero te digo lo que ocurre hoy. Cuando Alberto Fernández mantiene contacto. No paga los alimentos. Creo que tiene algo candelado al respecto. Pero él tiene con Alberto Fernández una vinculación permanente. O sea, el contacto Fabiola. Alberto es a través de la madre. Porque no puede hablar Fabiola. Claro, lógico. Ni él con Fabiola. Ni ella con Fabiola, lógico. Y entonces quiere ver al niño, tiene que llamar a la madre. La madre es una pieza fundamental en la vinculación entre padre e hijo. ¿Nunca se animó la señora Verdugo a enfrentar a Alberto Fernández? Sí, sí, claro. ¿Cómo? Lo está contando ahora, en este momento. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Qué sabés? ¿Cómo lo enfrentó Alberto Fernández? Lo fue a buscar a la habitación. ¿Y qué le dijo? No lo sé. Yo sé que lo está declarando ahora. ¿Lo está declarando en estos momentos? Sí. Es decir, siendo presidente de la nación, siendo presidente de la nación, la mamá de Fabiola Yañez lo increpó a Alberto Fernández. ¿Qué es exactamente lo que la señora Verdugo pidió? Presenció una situación violenta y se metió en la habitación. Ella salió de la habitación, por lo menos lo que está declarando ahora, salió de la habitación y se fue a una habitación contigua. Ahí ella presenció una situación violenta. Alberto Fernández vino a esa habitación y ella presenció una situación violenta. Se interpuso y él se fue después de la violencia. La hija quedó llorando. Perdón, se interpuso entre Fernández y... ¿Puedo hacer una pregunta? La determinada de contar y te quedo... Quedó llorando y entonces ella no aguantó, se fue a la habitación, golpeó la puerta, porque es la habitación del presidente, dijo. ¿Sí? Importante tener esa presidencia. Golpeó la puerta, entró y discutió con él. Perdón. Alberto Fernández, por ahí es una tontería lo que estoy preguntando. ¿Alberto Fernández alguna vez fue violento con la madre de Fabiola? No, hasta ahora no lo dijo. No lo dijo todavía, ok. Porque aquí en esa situación yo me imagino un tipo sacado, agrediendo a su mujer y... La relación entre ambos era buena, entre la madre y Alberto Fernández, no era mala. Para entender esto, es una señora que dejó una hija que tiene menor de edad para ir a acompañar a su hija que estaba pasando una situación de violencia. Con eso ella creía que, de alguna manera, iba a poder disminuir o atenuar la situación de violencia. Lo que en la práctica existió y mucho, ¿eh? O sea, fue importante la madre ahí. Y además para ayudar a su hija, para que no tuviera problemas con su adicción. ¿Cuándo se enteró la madre de Fabiola que Alberto era violento con Fabiola? Lo dijo Tamara. ¿Hace cuánto tiempo? 2017, lo dijo. 2016, dijo Tamara. Cuando la obligó a abortar. Simultáneamente ahí. Eso fue visto en la familia como una situación de gran violencia. La madre también se enteró de la misma manera de que estaba embarazada Fabiola. Lo tomaron, entiendo, como algo positivo, como algo... Que estaba buscando. ...beneficioso, como algo lindo. Algo que deseaba. Y después, cuatro días después, se enteró de que no iba a poder ser, entre comillas. Ella se enteró de la misma manera. Así es. ¿Pudo traer el teléfono? Hasta ahora no lo sacó de la valija y parecía que no lo trajo. Es verdad que el presidente... Porque hoy, hoy... A ver, ahí hay una cuestión. ¿O querés preguntarme esto? Sí, yo te quiero preguntar. Es verdad que el expresidente Fernández... A ver, escucho que anoto la respuesta, porque si no me... Bueno, anotá. El expresidente Fernández se negó a pagar un perito en España para abrir un teléfono. No, no se negó a pagar un perito. El teléfono... El fiscal le dice a la víctima... ¿Usted está dispuesta a dejar que se abra su teléfono? Sí. Muy bien. ¿Lo puede traer? No, yo estoy en España. Bueno, lo vamos a mandar a abrir allá. Ya. En el interín, Alberto Fernández circuló a través de portales amigos que, como hace cualquiera, legítimo, que el teléfono de Fabiola se había perdido. Porque en realidad, uno de los teléfonos que tuvo Fabiola se perdió en la calle Urquijo. La calle Urquijo era el departamento donde primero fueron cuando fueron a Madrid los dos. Ah. Ese departamento quedó olvidado ahí. Esa casa era una casa prestada de un amigo de Alberto, como todos. Entonces, ella nunca pudo recuperarlo porque el amigo de Alberto... No le quiso dar el teléfono. Exacto. Ese es uno de los teléfonos de Fabiola. Entonces, creyendo eso, vinculados a Alberto Fernández empezaron a decir, se perdió el teléfono de Fabiola, el teléfono de Fabiola está perdido. Ah. Era ese teléfono que estaba en Urquijo, pero era uno de los teléfonos. Ella, en su momento, dice, no, acá está el teléfono. Cuando eso ocurre, Alberto Fernández empieza a decir, no, ahora no quiero que abran el teléfono allá, que lo traiga para acá. Ese teléfono, ah, apareció el teléfono, no quiero porque cómo sé que cuando lo abren es ese teléfono. Y a partir de allí se suscitó una incidencia judicial que hoy... Hoy se resolvió. Que hoy se resolvió en contra de Alberto Fernández. Están pasando cosas y muchas cosas e importantes en la causa Alberto Fernández, Fabiola Yanis. Y ahora, atención a este último momento. La justicia acaba de determinar, la justicia civil en este caso, acaba de determinar en este documento que estamos mostrando en exclusiva en DDM, que el 30% de la jubilación de Alberto Fernández va directamente para Fabiola. Nosotros ayer habíamos adelantado algo de esto, que había ruido en movimiento judicialmente con la jubilación del expresidente y este documento, Mauricio, lo que nos dice es que el 30% de lo que cobra Alberto Fernández se lo sacan, se lo arrancan inmediatamente al final. No es un embargo. No es un embargo, pero se lo sacan apenas, se lo depositan y se lo dan a Fabiola. Bueno, porque es una orden de pago. Es una orden de pago. Perdón. Es una decisión... ¿No es embargo? No es un embargo. Orden de pago. Es una orden de pago. Ajá. De lo que le toca, le mandan pagar el 30% a una cuenta en España. Para Fabiola en realidad es para Francisco, ¿no? Obvio. Pero lo recibe Fabiola por lo que... Pero, perdón. ¿Cuánta plata es? Perdón. ¿Pesos? Claro. ¿Cuánta plata es? Son más o menos unos 3.000 dólares oficiales. 3.000 dólares oficiales. Ahora, yo una pregunta. Casi 3 millones de pesos, un poquito menos. Vos decís Martín. Son los 3.000 dólares oficiales que cuando van a España, allá son dólares, ¿eh? Claro. Son dólares crocantes. O sea, y es menos en euros, hay que decirlo. Y si bien Fabiola, según entendemos, está viviendo en condiciones muy austeras, digamos, ¿le alcanza para vivir eso? Probablemente lo alcance. El pedido de ella es más importante y tiene toda la declaración de cada uno de los gastos. Pero esto es una decisión que toma la justicia y dice, a ver, hay un chico que hace tres meses que no recibe fondos. A partir de ahora, lo tiene que recibir. Bueno, yo quería preguntar, perdón. Martín, vos recién dijiste, va a ir a Fabiola, obviamente, porque es la madre y es la que va a administrar la plata de Francisco. Ahora, yo pregunto, una primera dama, durante cuatro años, no puede ejercer muchos otros oficios. Por más que puede trabajar, tiene compromisos que son obligatorios. Digo, ¿no le corresponde a una primera dama? Lo pregunto. No le corresponde nada. Para tu primera dama, cuatro años, estás al pie del cañón para lo que se necesite, pero igualmente... No, el ámbito protectorio es el que tiene con respecto a su situación de Estado. Si es casada y tiene un divorcio, habrá una situación de ganancialidad. Sí, como cualquiera. Como cualquier persona. Por eso, después va a venir la compensación económica, que es otra parte de lo que se va seguramente a presentar en sede civil. Yo estoy buscando el artículo 544 del Código Civil. Ahí está. Que es el que invoca este escrito, Mauricio. ¿Vos me podrás ayudar? Ahí está. Ahí está. Entretanto, perdóname, Mariano, estamos viendo el momento, o por lo menos el párrafo, la línea exacta, donde dice el documento, el equivalente al 30% de sus haberes jubilatorios, prego del descuento de ley, bla, bla, bla. Alberto Fernández deberá pagar a favor de su hijo Francisco, Fernández Yañez, el equivalente al 30% de sus haberes jubilatorios. Repetimos, esta es la noticia que se acaba de conocer. Salió hoy el documento. Es embargado, ¿no? El jugado civil 102. No, es una orden de pago. No, es una orden de pago. No, es una orden de pago. Claro. Para que Alberto Fernández le dé el 30%, que yo me quedo con esto que decía Franco. La verdad que para vivir en España, 3.000 dólares no te alcanza. Por eso quiero hacer... Si tenés que... Entiendo que le están prestando el departamento, no sé por cuánto tiempo más se lo pueden prestar. ¿La educación la paga? ¿Tiene obra social? ¿Hay que ver todos esos gastos fijos? No, la siguiente pregunta que quiero hacer... 300 dólares paga para el servicio médico. ¿Y de alquiler no paga? ¿Tiene que pagar alquiler o no la canta? El alquiler paga, pero paga menos que eso. ¿Algún alquiler donde vive ella debe estar? Perdón, ¿por qué el 30%? A ver, siempre estamos con dónde vive ella. En su momento la periodista Magalí Sica, ¿se acuerda que nosotros la tuvimos en Madrid? Sí, una chica que vive en España. Sí. Una buena investigadora, pero dijo que estaba en Salamanca y no está en Salamanca. No es en Salamanca. En un barrio acomodado. Salamanca es como un recoleta de acá para que la gente sepa... Ahora, yo me pregunto, 3 millones... Perdón, 3 mil dólares. ¿Le alcanza, Fabiola? No, no alcanza. No alcanza para nada. Bueno, va a tener que trabajar. Quiero hacer la pregunta, por eso. Va a tener que trabajar. Perfecto. ¿Y quiere trabajar? ¿Qué pasa con la respuesta? Ya hizo los papeles... Para eso es un dato importante. A ver. Porque no es que uno llega allá... No, no. Tenés que anotarte en el INE. Sí. O sea, ya hizo los trámites, consiguió un contador, le pagó y armó todo para poder... Porque ella estaba como personal de la embajada. Vos sos personal oficial. Vos sos personal oficial, tenés pasaporte oficial, no podés trabajar, ¿eh? O sea, yo de hecho... No, tenés que tener... Yo tuve pasaporte oficial cuando representaba a la Argentina ante el CIADI, que coordinaba esa defensa. Yo iba como abogado con un pasaporte verde. Correcto. Pero no podía ejercer como abogado allá. Como la visa en el caos... Sí, vos no podés. Ella tuvo que conseguir todos esos papeles y ya está en condiciones de trabajar. ¿Y de qué va a trabajar o cuál es su intención de vida allá? Su intención, en primer lugar, era trabajar como periodista. Ella es periodista diplomada. Pero, además, le ofrecieron, en su momento, hacer algo con el tema de violencia de género. Díaz Ayuso no le había ofrecido. Por eso, eso... Yo iba a decir... Ahí todo cobra un tarif político. Es importante eso. Yo dije en el programa de Feynman que alguien vinculado a Ayuso le había ofrecido... ¿Qué pasó el otro día? Díaz Ayuso es la alcaldesa de Madrid, que está en las antípodas de Alberto Fernández. En una muy buena investigación, Feynman llamó a Ayuso y Ayuso dijo, no le voy a ofrecer nada, le voy a ofrecer nada. Resultado, se cayó el contrato. Bien, no a alguien le ofrece nada. A Fabiola le pareció que yo hablé un poquito antes. O sea, Fabiola te acusó de quemarle el laburo. No, no me acusó de nada, no. Ay, doctor. A ver, alguien me llamó a mí y me dijo, la alcaldesa, no sé qué sea, alcaldesa... Es presidenta, para que se entienda, es la gobernadora, es presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, la presidenta de la Comunidad de Madrid le interesaría que Fabiola dé charlas y puede por eso tener un sueldo, lo estimó en 2.000 euros. Yo transmití eso a Fabiola y lo transmití en un programa. El otro día... Se cayó. La persona que me llamó me dijo, no, ¿cómo metiste en este lío? Yo le digo, pero vos me llamaste y me dijiste... Le sacaste el trabajo a Fabiola, doctor. Ahora no tiene oferta. Mauricio, va a tener trabajos privados. Trabajos privados.